Y bueno todo gente que estáis, soy Vizycar Rodríguez y estamos por aquí Me metí un puñetazo al micro, dios que daño he hecho Bueno gente, estamos por aquí en un vídeo de Brawl Stars Y básicamente el día de hoy gente, os traigo el momento en el que llego a las 14.000 copas Ya estoy en 14.000 copas gente, en menos de un mes jugando Yo creo que vamos bastante bien la verdad, no nos vamos a mentir Así que nada gente, os dejo por aquí el vídeo, espero que os guste mucho Y dejar un like y suscribiros al canal si os gusta el contenido de Brawl Stars ¡Dentro vídeo! Un mono Un cardero, que pesado el ratón Sigue habiendo un mono a la derecha Ahí está O sea que malos son el WTF, no sé si son bots o que, el cold y el otro Pero el único que hace algo es el mono El único que hace algo con la partida es el mono De lo suyo Y se va volando El perro Cae, cae Tío lo del mono da un asco bro Es una locura eh El asco que da el mono A la verga el mono A la, y Oli me mata tú Cuanto rango tú tenía ese Buena ¿Estás buscando o compras? 5% de descans en los itens seleccionados Vale Vale Ok El primo del chat El último va a saltar en cualquier momento Que pesado La paipa Bueno Este hombre es un chat Que era en la madrugada Yo estaba pensando Yo el otro día estuve pensando gente Y claro La cosa es Yo soy una persona que tengo una vida de De estar sentado en la silla En mi casa 12 horas diarias Rollo si Voy al gimnasio Me hago las comidas Como bien Soy sano tal Pero realmente El estar sentado 12 horas diarias en la silla Eso me tiene que afectar También Físicamente O sea rollo Seguramente Engorde más que otra persona ¿Sabes? Rollo haciendo el volumen y tal Vale Vale No No tío Madre mía Brother Tienen todo Esto puede ser Gargate los tres Mira Nos ha echado Casi Tío Vaya ulti de mierda Pero que hace Shelly Por dios Madre de dios Perdemos El que se ha puesto Shelly y Edgar Madre mía Increíble combo La verdad Mandao en Byron Es malísima Shelly No Vale Tenemos cinco Podemos aguantar medio Pero no le lleves una Edgar por dios Chavales No tienen que sacar Femat aquí Es importante Es de suma importancia He matado a uno Ostia No te creo Dios Edgar Que suerte Vale Buenísima Esa Vámonos Ha matado La mierda De arma Esa Tío No te puedo creer No te puedo creer Tío Madre de dios 14 0 Su No sé Cómo se llama 1 9 La Shelly Me quedan Para las 14.000 copas Ya Ojito Bien Bien Yo creo que las 20.000 Van a ser fácil Las 20.000 Luego las otras No porque no tengo brawlers Básicamente Mira la Shelly de antes Yo creo que no pasaba De las 1.000 copas Ostras puede ser Ahora lo miro si me acuerdo A las 15.000 te dan un drop mítico Bueno me pueden tocar Personajes En el mítico Bien Me mata Está tocadísimo La La Queda muerta Buena esa Un poco Nos quedan dos Que viene No Poco Rip Vale Bien Bueno No han podido escapar Buena La La No vayas hacia atrás Cuando te atacas Porque te hará más daño Ve hacia adelante Ya Cierto 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 Creo que me queda Una para las 14.000 Si Haces otros deportes Aparte del gym Dormir Si se considera dormir Un deporte Pues duermo La verdad Buah Esos son ellos No Si Da un asco Esa habilidad Buena Edgar Buenísima Chavales Si Mira esto Vamos para atrás Edgar Tira para atrás Bueno Se la ha sacado Edgar la verdad Buena Ah cae uno ahí Edgar Que haces Tío Te has motivado Te has motivado Te has motivado Demasiado Y ya está El rollo No es simple Hemos llegado Bien 14.000 copas GG Peace